Seguimos de pisa y corre y con esto que nos ha de verdad apachurrado el corazón desde que sucedieron los hechos en Chihuahua, le dieron el último adiós a los sacerdotes jesuitas que fueron asesinados a balazos en la iglesia de la comunidad de Cerocaui del municipio de Urique. En realidad para nosotros es una muerte de mártires, o sea no podemos calificarlo de otra manera. El padre Gallo y el padre Morita ya descansan en paz. Este lunes fueron enterrados con un ritual cristiano y una ceremonia tradicional rara murí en el atrio del Templo de San Francisco Javier en la comunidad de Cerocaui, Chihuahua, donde por décadas prestaron sus servicios religiosos. Eran unos padres que no se metían con nadie, a lo contrario de ser humano, siempre estuvieron ayudando a la gente. Antes hubo una misa de cuerpo presente en la que asistió la gobernadora María Eugenia Campos y la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dolor, el sufrimiento que nos ha causado la muerte de estos hermanos nuestros, ya purificados, pues vamos a celebrar nuestra caristía con mucha fe. Al funeral acudieron más de mil personas entre religiosos, gobernadores indígenas y pobladores de la comunidad, quienes entre lágrimas lanzaron flores a los ataúdes mientras otros dejaron ir al cielo globos blancos. Policías de los tres órdenes de gobierno resguardaron fuertemente el lugar. Mucha impotencia, dejaron un hueco muy grande, más bien el padre Gallo, porque él era de las comunidades eclesiales de base. Era un compañero, un amigo, un guía y es un hueco enorme porque fue un caminar de 13, 14 años juntos. Mucho demasiado, ellos eran como parte de nuestra familia. Con mi cariño, con el amor. El sábado en la ciudad de Chihuahua se realizó una misa en honor de los sacerdotes. Después en Cril fueron velados hasta la mañana del domingo y desde donde partieron hasta llegar al municipio de Urique. En el trayecto se les unió un grupo de personas vestidas de blanco para acompañar a los padres finados. El domingo, cuando llegaron a la iglesia donde fueron sepultados, se purificó el lugar, ya que ahí fue donde murieron. Se hace una purificación del templo por haber sido deshonrado y además también deshonrada la vida de ellos. Se hace un ritual con humo y después sigue otro ritual de purificación que sería bailar, bailar matachín pascol, que son las piezas tradicionales de la cultura rarámuri. Hace una semana, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar fueron asesinados presuntamente por José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, líder del grupo delictivo Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. De Pisa y Corre, Alfredo Peña y Karina Muñoz.